Y en este video te llevo al Centro Naval. La sede central está ubicada en la calle Florida 801, capital federal. Sus otras sedes están ubicadas en el barrio de Tigre, Núñez y Olivo. Fundado en 1882, el Centro Naval es una asociación constituida esencialmente por oficiales de la Armada, teniendo como norte la tradición naval. El Salón Almirante Brown, ubicado en el segundo piso, está inspirado en el Palacio de Versailles. Tiene balcones aterrazados con vista a la Avenida Córdoba y Galería Pacífico. Tiene balcones aterrazados con vista a la Avenida Córdoba y Galería Pacífico. O algún evento, tenés que escribirle a su Instagram, arroba centro.naval. Luego nos fuimos al sexto piso para disfrutar de un desayuno. Tres medialunas calentitas de manteca con un café con leche y un jugo de naranja por solo 700 pesos. Nos tomamos el ascensor y nos vamos al cuarto piso. Estamos en el salón del fundador del Centro Naval, Albarracín. Suscríbete a mi canal de YouTube. Como vemos, con esculturas de Belgrano, Sarmiento, pero lo mejor de todo es la biblioteca.